Otra historia, hoy le quiero presentar la de Isidro Vázquez Pacheco. En 1968, Isidro fue portador de la Flama Olímpica. En esta entrevista nos relata cuál fue su experiencia cuando se están cumpliendo 50 años de los Olímpicos de México. Mi nombre es Isidro Hernández Pacheco. Tengo 71 años de edad. Yo fui portador de la Flama Olímpica. En los Juegos Olímpicos de 68. Claro que para eso yo tuve que hacer un esfuerzo porque nos ganamos el puesto a base de cronometrajes y los mejores tiempos fueron los que yo y un grupo de compañeros de 21 corredores. y pues a mí me tocó correr, portar la Flama Olímpica sobre la autopista. De ahí ya fuimos trasladados al Estadio Coctemo. Ya pasamos por dentro del túnel. Hicieron una ceremonia y pues pidieron la Flama Olímpica. Y de ahí salió para el Zócalo, de aquí de Puebla. Fue una cosa bonita para mí porque yo me sentía muy a gusto. En primera, pues de que haber portado la Flama Olímpica. Y en segunda, porque era yo deportista. Me gustaba el atletismo. Pues sí, hubo un poco de temor porque luego de veces había también buenos compañeros que hacían tiempos mejores. Entonces, pues siempre tratamos de superarlos también, porque eso fue la eliminación de Hila Toc como un año. Empezaron a organizar la Flama Olímpica y nos pusieron a prueba. Entonces, pues nos costó mucho tiempo. Pues es una ilusión de ver. Porque yo siempre pensé, digo, a lo mejor ya no vuelvo a ver otra Olimpiada. Y pues siquiera tuve la ilusión, aunque sea de ser portador de la Flama Olímpica, pues tuve la ilusión de ver participado. Yo soy el rifado del día. ¡Qué imágenes y qué historia! Este próximo viernes estaremos cumpliendo 50 años de la inauguración de los Juegos Olímpicos México 68. La Flama Olímpica corriendo desde el puerto de Veracruz, pasando por el pico de Orizaba, pasando por Puebla, pasando por Teotihuacán. Teotihuacán estaba en proceso de exploración. Todavía Teotihuacán no tenía las dimensiones de lo que es hoy uno de los centros arqueológicos más importantes de nuestro país. Y luego esa entrada triunfal a la Ciudad de México para estar llegando al Estadio Olímpico del 68. Mira usted nada más estas imágenes. México 68, 50 años en un país donde se vivía una dicotomía verdaderamente increíble. Diez días antes habíamos vivido una matanza de la que nadie hablaba. Una matanza que acabó con 400, 500, 600 estudiantes a partir de una acción del ejército y una acción ordenada por el gobierno. Y diez días después inaugurando festivamente los primeros Juegos Olímpicos que además fueron transmitidos a colores en vivo a todo el mundo.